¡Esta vez! ¡Reiser Briseño! ¡Ay, selva selvita bonita! Tú has sido buena conmigo Es por eso que yo te canto Este alegre hominaje Es por eso que yo te canto Este alegre hominaje Recordando todos tus suelos De costumbres y tradiciones En cada uno de tus pueblos Que saben bailar muy alegres En cada uno de tus pueblos Que saben bailar muy alegres Mi selvita embrujadora Tan grandes son mis emociones Es por eso con orgullo digo Soy de la selva, sí señores Es por eso con orgullo digo Soy de la selva, sí señores Sí con sentimiento Maestro legendario Andrés Vargas Pinedo La mejor esquena de la selva Sí o no Ibarito de la selva Y Tigrito del Oriente En el cielo Vamos con Manchero Y Miguel del Oriente Ay, selva, selvita bonita Tú has sido buena conmigo Es por eso que yo te canto Este alegre hominaje Es por eso que yo te canto Este alegre hominaje Recordando todos tus suelos De costumbres y tradiciones En cada uno de tus pueblos Que saben bailar muy alegres En cada uno de tus pueblos Que saben bailar muy alegres Ay, selvita embrujadora Tan grandes son mis emociones Es por eso con orgullo digo Soy de la selva, sí señores Es por eso con orgullo digo Soy de la selva, sí señores Y en España Ángel López Berta Con cariño De Jefferson López Y esta vez Reiser Briseño Briseño es juntos Y esta vez Reiser Briseño 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 Briseño